Música Imagino un nuevo mundo que despierta en unidad No hay colores ni diferencias que nos puedan distanciar Como las nubes besan al mar En libertad Una voz, un mundo Cantos de unidad Una voz, un mundo Que canta por la humanidad Una voz, un mundo Cantos de unidad Una voz, un mundo Que canta por la humanidad Nei mis sueños Da evitare Como las nubes besan al mar Libre Libre Una voz, un mundo Cantos de unidad Cantos de unidad Una voz, un mundo Una voz, un mundo Cantos de unidad 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 Libertad